Sin inversión, despoblación o ser pocos no resta derechos. Esos son algunos de los temas que se han escuchado este domingo en las calles de Madrid en una marcha contra la despoblación en el mundo rural. Una movilización a la que han acudido más de 50.000 personas, según delegación del gobierno. La marcha, bautizada como la Revuelta de la España Vaciada, fue convocada por las asociaciones Soria Ya y Teruel Existe, y a ellos se sumaron, pese a la lluvia, más de 80 plataformas. Y menos de segunda cuando tenemos los mismos derechos que los demás. Actualmente nos falta de todo y cada día nos recortan más, desde médicos, desde profesores. Y claro, no tenemos apenas infraestructuras a las que poder combatir esta despoblación. Una movilización eminentemente ciudadana sin banderas ni símbolos partidistas a petición de los organizadores, con lo que los políticos que se sumaron tuvieron que hacerlo a título individual y sin ocupar la cabecera de la marcha. Al término del recorrido se ha leído un manifiesto en el que se ha pedido un gran pacto de Estado. Para relanzar la España vaciada, los organizadores piden recuperar el talento de aquellos que emigraron a las ciudades, pero también quieren facilidades para la creación de empresas, así como ayudas. Es la primera vez en la historia de España que colectivos de 23 provincias se unen para frenar la despoblación, un problema que afecta ya a más de la mitad de la geografía española.